Después de 500 años, seguimos en la lucha, somos millones. ¡Cayaya, Bolivia! Nuevamente, desde Sucre, Bolivia, vuelve Valerio Pachas. ¡Adelante, adelante, con Luis Arce, presidente! Lucho Arce, presidente de Bolivia. Lucho Arce, presidente de Bolivia. Choque, Huanca, Andrónico, todos juntos. Choque, Huanca, Andrónico, todos juntos. Movimiento al socialismo, instrumento político de Bolivia. Movimiento al socialismo, instrumento político de Bolivia. ¡Saludos cordiales a los residentes de Bolivia, Brasil y Argentina! Volveremos, volveremos, somos millones. Volveremos, volveremos, somos millones. Volveremos, volveremos, somos millones. Levantemos la bandera y voy a instalar. Levantemos la bandera y voy a instalar. Volveremos nuevamente al palacio de gobierno para gobernar. Volveremos nuevamente al palacio de gobierno para gobernar. Y como canta Valerio. Andrónico está luchando por Bolivia. Andrónico está luchando por Bolivia. Juventudes lucharemos por la patria. Juventudes lucharemos por la patria. Construyamos todos juntos el futuro de Bolivia, mis hermanos. Contruyamos todos juntos el futuro de Bolivia, mis hermanos. Seguimos luchando con más fuerza con Luis Arce. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yo soy pobre y humilde, Azucena. Yo soy pobre y humilde, Azucena. Soy de izquierda, orgulloso, viva Bolivia Soy de izquierda, orgulloso, viva Bolivia Los colores del partido, azul, negro y blanco, somos del mar Los colores del partido, azul, negro y blanco, somos del mar Y nos vamos hacia el triunfo Con Valerio Pachas ¡Un ratito, un ratito! ¡Un ratito, un ratito!